mis panas sean bienvenidos a un nuevo gameplay aqui con rolas, aqui en gameplays con rolas en esta ocasion pues ya se que tuve que repetir toda la misión pero ahi llegue a esta pinche parte imposible traigo nuevas ideas y vamos a escuchar aca viendo los lampes porque esa rola me gusta mucho me calienta, traigo esta cruzcon traigo balas traigo molotovs vamos a llevar y hacerles un desvergue para abrir los lampes para abrir la llama hay 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 Tengo que irnos por acá Anulación necesaria para abrir la escondilla principal Tengo que irnos por aquí Anulación necesaria para abrir la escondilla principal ¿Qué pedo? ¿Esto es la verga? ¿Esto qué? Empieza a salir un chingo ¿Quién me dice su fecha para que vaya y chingue a su madre? ¿Cómo ve? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Tú con suave a mi lado? ¿Qué pedo? ¿El helicóptero está a suerte? ¿Encánzate a un patín? ¿Cómo está la verga? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, déjalo su puta madre ¿Qué pedo? ¿Estamos matando? ¿O qué? No manches se fueron Pues hasta eso no me costó tanto No sé, creo que ya estaba cansado la otra vez Me costó fácil Tendula Pues le destruimos el cantón a los vatos Hola, hola God bless America, ¿sí o no? God bless America, ¿o qué? Tendula Fallen Valley, región liberada, güey Wow Entonces, ¿qué va a haber ya? No sé qué signifique esto Espero que signifique algo chido Si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere Mira, ahí pega La leche Agüevo En mente y cuerpo Mía completa ¿Y qué? ¿Ya me vas a armar? ¿Tú o qué? También en Hong Kong Ah, cabrón Se ha abierto un sello Te noto la gato No te importa No te importa Ándale, ándale, pues Sí, yo supino Él se lo entendía a mí, no en mis panas Cuando era pequeño Nuestra familia se rompió Su pena Era amable Cariñoso Alegre Y era un plan Fácil ¿A quién le habla este o qué? No era perfecto KR, baby Y no siempre fue bueno Kevin Roldán Pero era mi hermano Y los responsables de su muerte Los va a dar Los lo prometo ¿A quién le hablas? Pues Tú Viejo loco ¿Veis a mí? ¿Qué hubo? Quisiera ya Ay, cabrón Frielos completado Esta está buena, si no Necesito una gatita como tú A ver, hay que ver cómo se ve ahora o qué Región Región Pero acá Eliminado Jodan, vayas libre Yo quiero comerte Con mis panas ¿Qué más, pues? A muchos les ha gustado Esta madre Quiero una de estas madres Pero pues más tuneada Vamos a dejar el juego aquí Aquí así, ¿no? Aquí Aquí así con la luna Chao ¿Qué más? ¡Gracias!